Andrea Vidal, ginecóloga, obstetra y sexóloga clínica. Bueno, vamos a tratar sobre todo, como dijeron las chicas, entre todos buscar una estrategia para ayudar sobre todo a los papás y así poder ayudar a quien necesite a transitar la sexualidad de la mejor manera posible. Ojalá nos sirva a todos, nosotros hemos estudiado mucho y hemos investigado, así que con lo nuestro y la vivencia de cada uno trataremos de sacar conclusiones para ayudarnos mutuamente sobre todo. Bueno, a tu consultorio también deben llegar muchas preguntas, muchas inquietudes, me parece más en esta época que a lo mejor años atrás. Sí, la sexualidad sigue siendo de todos modos un tema tabú, donde la gente tiene mucho temor a preguntar, mucho temor a hablar, de hecho, cuando uno da una charla de cualquier otra temática, la gente pregunta espontáneamente, sin embargo, sobre sexualidad es como que tienen miedo, porque ahí van a pensar o van a creer o no, como si el pen y la vagina fueran diferentes al corazón. Entonces, la idea es empezar a hablar de esto y hablando de esto, informando, podemos ayudar, por supuesto. Y me imagino que muchas mamás dirán, no, a mi nena o a mi nena ese tema, no. Sí, todo el mundo dice a mi nena o a mi nene, o inclusive cada uno, ¿no? Porque cada uno ve la sexualidad como puede. Entonces, la idea es que si nosotros ofrecemos información, que puedan en algún lugar y sobre todo llevar el tema a casa para que sea una charla en cualquier momento y en cualquier lugar. Que pareciera que de sexualidad no se puede hablar en el medio de la mesa. Y sin embargo, la idea es que así sea. Y que de ahí surjan las preguntas y las dudas y poder acercar a cada uno de ellos una respuesta lo más cercana a lo que necesitas, fundamentalmente. Bueno, las dejamos porque están prontas a empezar. Felicitamos, por supuesto, a ustedes por estar en nuestra ciudad y a las mamis por el esfuerzo que han hecho. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.